Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, bendícenos con tu presencia, con tu luz, despierta en nosotros la fe y la esperanza. Seguimos meditando el Evangelio de San Marcos en el contexto de los tres anuncios de la pasión, que es muy importante para nosotros tener presente. Es fácil de aprender los tres anuncios de la pasión, 8.30, 9.30, 10.30, precedidos por acontecimientos donde el Señor nos invita a entrar en una dinámica bien bonita del misterio. Por ejemplo, la transfiguración, después viene el anuncio de la pasión y después viene como la equivocación de los apóstoles que no aceptan el sufrimiento, el dolor, la muerte, la soledad. Y como les decía, dentro de ese contexto hay unas enseñanzas de Jesús que nos ayudan a descubrir mucho más su presencia en medio de nosotros. Por ejemplo, hoy dice que le presentaban unos niños y Él dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. Esto lo dicen en Marcos 10, pero cuando tú lees el Evangelio de Mateo 18.5, Él dice, quien recibe a un niño en mi nombre me recibe a mí. Mira bien la palabra, quien recibe a un niño en mi nombre me recibe a mí. Y aquí dice que los niños son como el reino de Dios. Y nos podemos preguntar por qué. Porque primero que todo un niño tiene una confianza absoluta en su papá. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos una confianza absoluta en el Padre, como Él la tiene y como la ha enseñado. Incluso Él nos enseñó que el Padre es bueno, que el Padre es misericordioso, como dice la parábola de Lucas 15, especialmente en el versículo 20. Ahora, ¿qué más? Un niño está con nosotros aquí y enseguida se pone a jugar, se pone a descubrir cosas. Bueno, o sea, cuando dice que tú tienes que ser en ese sentido una persona que siempre está en búsqueda del amor de Dios, en búsqueda del Padre. Otra cosa, tú le prometes algo a un niño, se lo tienes que dar. Porque para Él no existe el tiempo y que dentro de un mes te regalo un balón. Para Él no existe ese tiempo. Cronológico no existe. Existe un tiempo totalmente diferente. Bueno, Jesús nos ha dicho que hay una promesa, que es el Espíritu Santo. Según Lucas 11, 11, debemos pedir. Y habla, ¿qué padre entre ustedes si su hijo le pide un pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Si ustedes, por lo tanto, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Entonces, el reino de Dios es como, dice así, pues, de los que son como ellos, es el reino de Dios. Porque el niño también tiene pureza de corazón. Bienaventurados, limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y cuando tú ves en el libro del Apocalipsis, digo yo, de una interpretación mía, dice que estaban, el cielo estaba lleno de muchos seres celestiales y todos estaban sentados. Y me llama la atención que los únicos que pueden estar ahí son los niños, porque ya todos los puestos están ocupados. Por lo tanto, esta es una interpretación muy mía. Entonces, ser niño es abandonarse en las manos del Padre. Todos los días, todos los días, una confianza en su providencia. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6, 33. Entonces, es difícil, porque en medio de tantas dificultades que vivimos los seres humanos, difícil abandonarse en las manos del Padre, difícil creer en su providencia. Pero Jesús, nuestro Señor, nos enseñó. Y ese es el camino que debemos nosotros transitar. Que Él nos ayude y que nos dé la luz. Amén. Orando con la Palabra